¿Me escuchan todos? ¿Un, dos, tres? Yo no me escucho. Bueno, pues bienvenidos a nuestra práctica que es la importancia de la calidad del software. Estamos hoy presentes dos comunidades ¡Cállense! De la comunidad de Cuba Mines y Guadalajara Software Quality Assurance. Así ya me escuchan más, ¿verdad? Ok. Estamos las dos comunidades de testing que procuramos la calidad del software. Y bueno, mi nombre es Blanca Moreno. Y Rodrigo Villalobos. Y bueno. Les queremos platicar un poco. Nosotros nos reunimos una vez al mes. Nosotros, Cuba Mines, que está del lado izquierdo, nos reunimos el primer lunes de cada mes. ¿Y ustedes? El tercer martes de cada mes. Ok. Bueno, nuestro objetivo es compartir con los colegas y con todo aquel que se involucra en el software lo que son las técnicas, las metodologías, los tips y todo lo que tiene que ver con calidad del software. Y bueno, ahí está el grupo de Cuba Mines, por si quieren unirse. Ay, no puse… Ah, bueno, pero ahí está el otro logo y así se llama la página en Facebook también. Bueno, ya… A ver, si me escucho, ya. Yo no me escucho, entonces, ahí si digo cosas que no tienen sentido, me hacen señas porque no escucho nada. ¿Me pego el micrófono? ¿Así? ¿Mejor? Ah, ya está. Bueno, les voy a platicar un poquito, como ya les platicó Blanca, de las comunidades en las que hablamos sobre muchos temas de calidad de software, pero ahorita, en primero, vamos a hablar sobre… Vámonos para allá. Sobre el por qué hacer pruebas de software. Cuando hablamos de calidad de software, algo que es importante reconocer y saber es que pruebas de software no es igual a calidad de software. Es una cosa que… Es un término que están muy ligados, pero no debemos confundirlos. Las pruebas de software son parte o una herramienta para asegurar la calidad de nuestro software. ¿Qué es calidad? Eso es lo que tenemos que entender primero para después hablar de pruebas de software. Calidad, cuando hablamos de un producto en general, es… Nos referimos a que este producto cumpla con las expectativas o las especificaciones que el usuario espera de él. O sea, que este producto… Un producto es de calidad cuando… nos da lo que esperamos que nos dé. Si está bonito, si… es durable, depende de lo que yo necesite. Puede que sea de muy buena calidad, pero esté bien feo y aún así cumplir con todos los estándares que el usuario necesita y ser el mejor producto de calidad como SAP. Si alguien ha visto SAP, a mí se me hace horrible, pero es muy poderoso y cumple con todas las especificaciones, por lo tanto, es un producto que cuenta con altos estándares de calidad. Pero bueno, en cualquier producto, no solo es software, lo importante es que al usuario final le guste. ¿Cómo vamos a saber si ese producto le gusta al usuario final? Bueno, cuando hablamos de software, una de las herramientas para verificar la calidad son las pruebas de software. ¿En qué nos ayudan las pruebas de software? Cuando hablamos de pruebas de software, mucha gente pensamos en darle click a la aplicación o darle, si es una aplicación móvil, picarle a ver si funciona y muchos hacemos la broma de que somos el famoso monkey testing, que son monitos picando de la aplicación. Pero no solo es eso. No se trata nada más de picarle a ver si falla. Se trata de ver, de usar la aplicación para ver si está cumpliendo con las especificaciones que el usuario final necesita. ¿Cómo vamos a saber de esto? Bueno, hay que hacerle pruebas y hay que conocer cómo debe de funcionar nuestra aplicación. Para conocer cómo debe de funcionar tenemos que conocer los requerimientos. para conocer nuestros requerimientos tenemos que analizarlos, tenemos que estar seguros de que entendemos qué es lo que quiere nuestro cliente o el cliente de la aplicación. ¿De qué nos va a servir? Bueno, cuando nosotros entendemos de qué se trata la aplicación sabemos cómo probarla y al ejecutarle, al hacerle pruebas que están basadas en las especificaciones del producto vamos a ahorrarnos mucho retrabajo. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a probar una aplicación que desconozco cómo debe funcionar? Pues a lo mejor voy a asumir muchas cosas. Voy a decir pues a mí se me hace que está bien. Entonces se me hace que está bien y lo pruebo y lo paso porque según yo está bien. Pero jamás supe qué es lo que el usuario necesitaba. Cuando esto sucede al momento en que le llega al usuario final resulta que lo utiliza y no es lo que esta persona esperaba y entonces tenemos que regresarnos a arreglarlo y a hacerlo ahora sí como el usuario final lo quería. ¿Por qué pasa esto? Porque no hacemos unas buenas pruebas de software, un buen análisis de los requerimientos, un buen una buena etapa de pruebas de software. Aparte del retrabajo que vamos a tener que hacer cuando no ejecutamos pruebas de software correctas, esto tiene un impacto en los costos. Cuando no se ejecutan pruebas de software, cuando no se ejecutan pruebas correctas o una etapa formal de pruebas de software, es muy probable que el producto vaya a fallar porque no existen los desarrolladores perfectos. No existen los desarrolladores que hacen código que no tiene errores, no existen los desarrolladores que conocen cómo debe de funcionar completamente una aplicación. Eso no es cierto. El que les diga que no necesita hacer pruebas de software porque tiene muy buenos programadores es el que de veras necesita hacer más pruebas de software. ¿Por qué? Porque los desarrolladores también si están conscientes o creen que su código no tiene errores, se confían mucho al hacer las cosas. Yo no me voy a equivocar o esto es muy fácil, es muy sencillo y ya lo hice bien a la primera y vámonos a producción. Cuando eso sucede es muy probable que vaya a haber errores y que tengamos que retrabajar nuestra aplicación y que el retrabajo significa costo alto en la empresa. Creo que estoy hablando ya sin sentido, ¿verdad? lo que vamos a hacer el día de hoy yo les iba a dar una pequeña introducción a las pruebas de software espero que haya quedado algo de una idea ahí por ahí en ustedes pero lo que vamos a hacer hoy es hacer un ejercicio de veras de pruebas de software sobre una aplicación que donde están los de Avisora que el gente de Avisora nos va a hacer el favor de presentarnos esa aplicación les va a presentar la aplicación en ustedes y una dinámica que vamos a realizar aquí ¿no? Hola buenas noches mi nombre es Isabel Martínez yo vengo del equipo de Avisora ¿si me escuchan bien todos? ¿si? bien Avisora es una aplicación una plataforma social para dar el poder a los ciudadanos de crear reportes de las cosas que se pueden arreglar en nuestra ciudad por lo tanto ustedes pueden descargarse la aplicación para Android IOS o hacer reportes desde la plataforma web tenemos un modo responsivo pueden hacerlo desde su computadora estos reportes pueden ser cosas como que no funciona el alumbrado como que hay un bache en la calle como que alguien está haciendo una poda ilegal de árboles y este todos estos reportes nosotros según la relevancia y el apoyo que tengan de sus vecinos amigos familiares se los mandamos al gobierno y nos encargamos de que se resuelvan entonces nuestra principal meta es hacer una mejor ciudad entonces al crear un reporte ustedes pueden seleccionar una ubicación una subcategoría a la que pertenece este reporte y agregar evidencia esta evidencia por el momento son imágenes ustedes pueden agregar n cantidad de imágenes al reporte y después agregar comentarios comentarios con fotos y pedirle a todos sus vecinos amigos familiares que voten en su reporte esos votos significa que ellos también sufren las consecuencias de lo que ustedes están reportando ok este pues básicamente es eso pueden hacer reportes con su usuario que se vea su nombre y todo o pueden hacer reportes de manera anónima o sea si de repente quieren reportar al policía corrupto que vieron o a su vecino que vende drogas y no quieren que sepa que es ustedes pueden hacerlo de manera anónima y es completamente seguro este pues básicamente es eso no sé si tengan dudas al respecto algo no miren aquí venimos unas bonitas pantallas de nuestra aplicación de IOS la ya platicamos sobre la dinámica no ya platicamos sobre la dinámica y ya no para que no nos coma bueno nosotros tenemos una bonita dinámica el día de hoy porque como sabemos que ustedes son unos entusiastas de las pruebas del software los invitamos a que hagan unas pruebas en nuestra aplicación nosotros tenemos un departamento de QA y nosotros creemos firmemente en que es muy necesario estar haciendo pruebas al software antes de hacer lanzamientos entonces como nosotros apoyamos todas estas comunidades y todo queremos alentarlos a todos ustedes a que nos ayuden a hacer unas pruebas ahorita les vamos a pasar una liga en donde nos pueden ir reportando todos los issues y aquella persona que nos ayude a encontrar un issue de verdadero valor para nuestra aplicación les vamos a hacer entrega de una tarjeta para Amazon de 300 pesos para que puedan comprarse lo que sea que quieran entonces ahorita les voy a compartir las ligas para que puedan subir los reportes y la aplicación se llama Avisora si la encuentran en el Play Store o la encuentran en el App Store de IOS o entrando directamente a Avisora.mx déjame te paso las ligas entonces como dice Isabel va a haber un premio para aquellos que encuentren algún book relevante que ella va a dar ahorita las indicaciones en la aplicación de Avisora está disponible en IOS en Android y para Windows Mobile hay un premio de ¿la tarjeta? 300 200 300 es un premio de una tarjeta de Amazon de 300 pesos para quien ahorita les reporte a ellos algún book que encuentre en cualquiera de sus versiones de Avisora ¿qué? ¿tienes la liga? ¿tienes la liga? ¿no? ¿tienes la liga? ¿tienes la liga? ¿tienes la liga? ¿tienes la Sachen? ¿tienes la metal? ¿no? ¿tienes la tesis positiva? Gracias. Bueno, alcanzan a ver la pantalla, tenemos arriba la liga corta para que todos puedan acceder, es go.gl-f8-os-1, no, es un 5, es un 5, es un 5, un 5, un 1 y un 3. Entonces, tienen a partir de este momento 20 minutos, vamos a estar recibiendo, pueden ser bugs de seguridad, pueden ser bugs que hagan un crash a la aplicación o pueden ser bugs de UI. Nosotros tenemos una lista de bugs que ya están identificados, tenemos un update que vamos a lanzar el lunes, entonces algunos de esos bugs nosotros vamos a decir, estos ya los conocemos, esto ya está, esto ya está y los vamos a ir calificando dependiendo del valor que le agreguen a nuestra aplicación. En lo que ustedes vayan agregando todos los issues, Pedro, que es nuestro QA y yo los vamos a ir calificando, entonces al terminar los 20 minutos nosotros vamos a darle los resultados y la evaluación y un feedback. Cualquier duda que tengan, no duden en acercarse a nosotros, a preguntarnos cómo funciona, dónde loguear, cómo loguear, etc. Estamos aquí para ayudarles. Gracias. 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 Una última petición. Al momento de que creen todos sus reportes, como van a estar trabajando directamente en producción, ¿podrían agregarle un hashtag que sea CPMX7, por favor, para que yo mañana los pueda identificar y poderlos darlos de baja? ¿Sale? Si quieren hacer reportes reales, nada más me le ponen ahí algún aviso de que es real y ya lo dejo. ¿Sale? Gracias. 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 Ahí está. Muy bien. Entonces, tienen 20 minutos para reportar los bugs. Los que encuentren más o de mayor relevancia, ella va a decidir a quién se le entrega el premio. Ok. Mientras, les estaremos poniendo videos de cómo funciona también para que más o menos se entiendan. Es un testing exploratorio. Por lo tanto, ustedes como usuarios, si encuentran sobre todo esos errores graves que truenan la aplicación, son los más relevantes. ¿Sale? ¿Qué? ¿Un testigo? Ok. Déjenme poner un testigo. ¿Cuál pongo ahora? ¿Al que quiera? ¿Todos? ¿Son buenos? ¿Again? ¿Cómo se usa? Gracias. Recuerden que si encuentran un bug hay que tener bien clara la descripción, los pasos que siguieron para poderlo reproducir. Yo cantimple bien, padre. De repente dije, estoy cantimpleando bien, pero ya me valió. Gracias. 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 Vamos chicos, ya salieron tres books, van atrasados, no se van a llevar ese premio, que se vea más reñido, suban books. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No los quiero presionar, pero les quedan diez minutos, ya mero termina. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 hasta ahorita mientras los jueces de avisora evalúan a quién le van a entregar el premio vamos a continuar con la plática y en este momento les presento a Dafne Castro quien les va a proveer de este conocimiento de cuáles son los beneficios de hacer pruebas a un software y no hacerlo hola no pregunto si me escuchan porque mejor voy a gritar vamos a dejar algo en claro 16 book ustedes encontraron una una aplicación madura que tiene un departamento de pruebas ok por lo tanto ninguna aplicación totalmente o al 100 por ciento es estable o libre de boots siempre va a haber algo que encontrar la pregunta es se pudo evitar o no y aparte de eso se pudo evitar la cuestión también es que de todos esos bus que se encontraron ahorita a la empresa le va a llegar a costar hasta 100 veces más de lo que le hubiera costado si lo hubiera encontrado en la fase de requerimientos aunado a eso el 80 por ciento de los boots que se encuentran nada más corresponde alrededor a veces del 20 por ciento de lo que es la parte de la aplicación y la mayoría de lo que se de lo que se trabaja a la hora está desarrollando software y que se trabaja con los colegas y se revisan si llegan a encontrar cosas que se pudieron que se pueden prevenir en ese momento pero no siempre tienen digamos que el gusto de incluir la parte de calidad tener revisiones con su equipo de calidad para ir viendo todos esos requerimientos que necesitan ser analizados profundamente en cuanto a impacto en cuanto a prioridad y en cuanto a digamos cuánto me va a implicar trabajo y costo durante todo el proyecto o que me puede implicar un bloqueo al final de que terminó un release sí entonces eso es hablando nada más en costos de la empresa de cuánto me cuesta pagarle a un desarrollador que me corrija un defecto que me corrija o este cualquier issue issue que se encuentre el otro costo que se debe analizar es a cuánto le cuesta a la empresa su imagen de esos boots que se encontraron en producción que ustedes como usuarios como clientes finales los están viendo cuál es el impacto para ustedes de la imagen de esa empresa que les queda siguen consumiendo la siguen usando la aplicación siguen confiando en la aplicación qué pasa por ejemplo cuando es una aplicación de banco y sus datos su dinero está ahí siguen confiando si llegan a encontrar un book en el que de pronto todo se cae y sus datos desaparecieron o su dinero ya no aparece cómo me siento yo como usuario y cómo le afecta eso al final a la empresa a su imagen porque no sólo va a ser el costo de decir lo soluciono me voy a mantenimiento consigo otro equipo de desarrollo ahora si agregó pruebas y lo soluciono pero tu usuario vas a volver a usarla tu usuario vas a recomendarla ese es el costo a mi ver y en mi opinión del más importante que debe de estar calculando la empresa cuando empieza a desarrollar siempre debe de estar pensando en incluir a su equipo de calidad a la hora de revisar requerimientos con cliente con los stakeholders con todo el proyecto con todo el equipo ver al equipo de calidad no como el juez que me va a revisar y me va a decir hey tu desarrollador lo hiciste mal no es hey tu desarrollador aquí podemos trabajar y mejorar esto hey desarrollador veamos estos escenarios y veamos cómo se comporta porque a lo mejor no se incluyó en el análisis sí y sobre todo hay que tener en cuenta no cualquiera puede hacer pruebas más bien cualquiera puede meterse a picarle alguna aplicación pero no cualquiera hace un análisis capaz de encontrar un buen defecto o un buen flujo para probar en menos tiempo y nada más para terminar antes de que nos den los premios los jueces y nos digan quién ganó mi compañera araceli nos va a hablar un poquito más de toda la importancia de pruebas ya para cerrar hola buenas noches bueno más que nada a mí me tocaría cerrar con cuatro puntos importantes que me gustaría compartir con ustedes si por ejemplo ustedes están en una empresa o están como emprendedores quieren abrir una empresa de desarrollo una aplicación y no cuentan con una área específica de calidad es mejor acercarse a un grupo de expertos que son los que los adecuados que les van a decir qué tipo de pruebas qué tipo de técnicas son apropiadas para el perfil de su desarrollo de su aplicación otro punto sería que el valor de testing es intangible pero tiene un alto valor económico como nos comentaba dafne el 80% del retrabajo se hace cuando cuando no están bien definidos los requerimientos y se encuentran los defectos si otro punto sería es como todos sabemos es mejor prevenir que lamentar por eso hay que tener muy bien estructurados nuestros requerimientos a hacer un buen análisis y como ella decía no es nada más de entrar picarle y encontrar y que truene no por eso hay diferentes técnicas hay diferentes formas de analizar la aplicación dependiendo de del área o del rubro que sea y por último sería que asegurar la calidad del software es el mejor camino para el éxito y sería todo no sé si tienen alguna pregunta no muchas gracias bueno chicos este pues ya tenemos dos ganadores qué bonito que todos detectaron algún book y bueno hay unos books que ya aviso ahora el lunes el día lunes va a sacar un release donde ya se están corrigiendo pero queremos de todas maneras reconocer el esfuerzo de quienes los encontraron si gustas pasar y saber qué bien tenemos dos correos electrónicos de personas que nos ayudaron a hacer reportes que nos interesa bastante corregir uno de ellos es también daniel samorano y el otro es raxo entonces tenemos sus premios como hubo un empate técnico trajimos sus premios y me gustaría nada más que nos acompañen ahorita el final de la de la plática para hacer alguna reproducción y que nos ayuden a detectar muchas gracias chicos muchas gracias avisora y por habernos apoyado en esta dinámica este los esperamos y son aquí de guadalajara o quieren iniciar su comunidad en su ciudad y agradecer este pues la participación de todos los que nos ayudaron a organizar esto si busquen las comunidades las pláticas que tenemos cada mes o de hecho son dos pláticas al mes una de parte de cuba cuba más y la otra de gdl sqa son temas muy interesantes relacionados a la calidad del software ahí nos pueden hacer preguntas ya más específicas sobre las herramientas de las que hablamos sobre testing en general calidad en general también podemos ser amigos y darle like a las fotos este y seguirnos en twitter también si y si alguien tiene alguna duda preguntas acerca de cua no todos felices bueno pues gracias chicos a dormir mira ya 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 Gracias.